Música Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy David Espero que se vean super genial, hoy en este gran día chicos Y en este momento entramos en un nuevo video en productos muy interesantes cerca de Free Fire Y bueno chicos, pues antes de comenzar con la información los invito a que se suscriban al canal Y que apoyen dejando tu épico like a este video, simplemente eso También chicos, agradeciéndoles porque en mi Instagram ya somos más de 2100 seguidores De verdad, una verdadera locura lo que está pasando por allá Les agradezco mucho a todos los que me siguen apoyando Recuerden, el sorteo va a ser a finales de este año, aproximadamente el día 30-31 A más tardar 1 de enero es el sorteo de las 40 recargas de 100 diamantes Aún pueden participar los que me estén siguiendo por allá, vale Pero bueno, pues nada, después de eso vamos con la información Primeramente tendríamos lo que es pequeñas nuevas misiones que han ingresado al apartado de felices fiestas Bueno, la reunión de medallas ya la conocemos, simplemente reiterando esto Pero tenemos esto que está de locos Frenes sí de la sala que hay que recalcar Chicos, esto se puede reclamar acorde al calendario que ya lo hemos visto Hasta el día 24 al 25 de diciembre No desde hoy, para que no estén jugando y digan es que no me cuentan la misión Pues por eso, verdad, primero derrotar a un enemigo, reclamar una sala por tiempo limitado de 2 días Es decir, 48 horas, literal, 2 días que vas a poder jugar lo que tú quieras de salas Y derrotar a 25 enemigos, pues 10 salitas, ¿no? Pues una locura lo que estaría haciendo Garena en esta Navidad Pues bastante genial Pero bueno, tendremos también el rock decembrino Esto sí ya ha comenzado el día de hoy 21 y culmina el día 27 El cual es por hacerlo hoy Tenemos por el primer día un fondo, pues de cráneo, ¿no? Tenemos ahí está Tercer día un ícono, cráneo del rock, pues ahí está Y quinto día la cajita de loot que, pues botín del rock No sé qué tenga que ver y qué bueno sea Qué tan bueno sea el que sea una calavera con Navidad Pero, pues, qué te digo, ahí está, ¿no? No está tan mal al final de cuentas Pero bueno, ahí está Garena, pues, el nuevo mapa de lobo solitario Pues ya les he indicado que es donde va a estar Navidad Incluso esto ya se puede jugar Pues el ticket de armas Yo no lo he descargado Supongo que aparece por esta sección Ok, simplemente valen descargar todo Y ya está, ¿no? Ok, pues así de fácil Pero bueno, sí, chicos Esas son las misiones que han ingresado el día de hoy para nuestro servidor Y bueno, pasando a siguiente presión Es información bastante buenísima Y desde que, chicos, ya sabemos que se han filtrado algunas cosas Hace días del nuevo servidor avanzado Bueno, primero les presento que Pues llegaría un nuevo personaje misterioso El que iba por nombre Scout Así espero haberlo pronunciado bien Pues sí, los moderadores que han hecho esta filtración Indican que no se sabe Incluso han afirmado que no va a ser de colaboración Simplemente Garena lo tiene ahorita de forma misteriosa Ya sabemos que eso Garena ha estado haciendo últimamente Que muestran personajes de forma misteriosa Pero no siempre son de colaboración O algún evento súper especial Pero bueno, chicos, les presento esto Que yo sé que a muchos les sacará de onda Y la verdad que a mí también La próxima arma evolutiva Es una G-18 Sí, chicos Así tal cual están escuchando Yo sé que muchos han de decir Que a lo mejor es clickbait de mi parte O es información errónea Pero no, les repito Es inversiones por fuentes muy confiables De que son moderadores de Free Fire Global Exactamente de la India y de Brasil Entonces, pues sí, chicos Literalmente estaría llegando Una G-18 evolutiva Ahorita no tenemos ni el diseño Ni atributos No tenemos nada filtrado Más que el puro título De que sería la próxima arma evolutiva En llegar Muero de ganas O sea, imagínate Esta arma Yo creo que va a tener su doble de los disparos Y si uno en daño Pero que habilidad especial le pondrían No, la verdad que No sé O sea, no sé que tan buena idea sea Porque pues el arma Es de las armas más utilizadas En doble de escuadra Lógicamente Y no sé qué tan bueno Porque pues qué tanto te sirve Para VR clasificatoria Verdad Pero bueno Es una novedad De la cual me llama mucho la atención Pasando al siguiente detalle Y aquí seguimos Con noticias bastante buenísimas Verdad Estas noticias de hoy Están muy buenas Pues tenemos ya La filtración Del reciclaje De pases élites Antiguos veteranos Comienzo mostrándoles Lo que es el pase élite Bueno, ambos a la vez Si se puede De Sakura Y de Hip Hop ¿Vale? Pues mira Esto ya se los había indicado yo El día de ayer Justamente se había dado la filtración Ya de forma rápida Saqué la infrosión Busqué infrosión Y lo obtuve Pues en la cual Así se ven los reciclajes Hay que destacar Que en las skins de Sakura Se ve un color rosa Y que se mueve Ese color rosa Son efectos especiales No va a ser así El efecto No se confundan No quiere decir Que el efecto Sería rosita Y ese tal cual No, eso va a ser distinto Lo más probable Es de que sea Un color y hace negro O dorado Porque es lo que predomina En ambas skins Pero si hay que reiterar Que hay algunas skins Que serían de los pases Veteranos reciclados Que Garena Les va a agregar Un efecto Pero bueno Hablando de las skins De Hip Hop Pues están bien Mira yo escuchaba Que hay muchos Que dicen que la skin Del Sakura Es mejor la original Y yo coincido Mínimo con la skin Femeninal La skin femenina En este caso Me gusta más Que el original Siento que el original Es mejor La del Sakura masculino Siento que si te pone A competir En cuanto al Hip Hop Pues el masculino Creo que el color negro En Hip Hop Es mejor Siento yo Que en rosado Y la skin femenina Pues creo que si le compite ¿No? Pero a final de cuentas No hay que comparar Chicos La verdad que es algo Muy loco Lo que estamos viendo Actualmente Que Free Fire De nuestra región Este recibo En cualquier región En realidad Estén reciclando Pazes Elites Es algo que nunca Se había visto Y que es historia pura Sin lugar a duda Pero bueno Pues ahí está Y bueno Vamos con más información Y bueno familia Me encuentro en la región De la India En la cual quiero mostrarles Esta gran épica novedad Que bueno Ya en video anterior La mostré Pero lo vuelvo a dar El análisis Por algunas dudas Y viene siendo Sobre el royal De skins de Pazes Elites Veteranos Si ya se los mostró Yo hace rato En anterior video Repito Pues esta look royal No voy a mostrar detalle Por detrás Y es simplemente Reiterar algunas cosas Que quedaron obsoletas Primeramente Si esta look royal Va a llegar De la misma forma Para nuestra región Porque pues hay rumores De que para nuestra región No regresarían Estos Pazes Elites Y no estarían regresando Lo que es O vaya Ingresando los reciclajes Que les acabo de mostrar Porque no solamente Es el reciclaje Sino también hay Reciclaje del destructor De reyes También de piratas Entonces pues ahí Son reciclajes Que son muy llamativos Y pues si chicos Aquí lo estamos viendo Por ejemplo Los Pazes Elites Originales Que aquí es 100% real Han llegado Vemos que no solo eso Y fíjense chicos Se veía indicado Que iban a regresar Solamente los trajes Y no Han regresado literal Muchos objetos De estas tablas Que son muy buenas Esta tabla Que para muchos Es de las mejores De verdad Esta marcó una gran época Las cajitas de loot Que tu ves en los mapas Y luego te dan miedo Porque sabes bien Que es alguien veterano El B Y también veamos Esta bufanda Que cuánto tiempo Se decía que va a regresar Otros decían que no Yo les dije A lo mejor Y si regresa Y ha regresado Y ahí está chicos Tenemos también Las mochilas Otra mochila Por acá Otra mochila Por acá Repito Ahorita las cosas Las estoy mostrando Muy por encima Porque todo esto De mostrarlo Muy muy detallado Ya lo hice en el video anterior Si quieren ver Cosa por cosa En la mochila Al uno Al dos Etcétera Pues veanlo en el video anterior Ok Ahorita simplemente reiterando Cómo es la look real En general Pero bueno Aquí hay más tablas Ya un poquito más sencillas Pero que de igual manera A como les decía Garina antes Me gusta mucho Esa los efectos Muy detalladitos Me gusta mucho Esto La cajita de loot Veamos esta La Sakura De verdad Una caja totalmente Muy buena Los iconos Algunos banners Etcétera Ahí los estamos viendo Cada uno de ellos Aquí hay otros banners Aquí tenemos Una skin de carro La primera skin de carro O sea Hay que reiterar eso Pero bueno Subaderas Que la verdad Están muy buenas Veamos que está esta Que la verdad Están muy buenas Ojalá ocultara chaleco Garina Ojalá la añadir O ocultar chaleco Porque están muy buenas Y pues que mal Que no oculten Y pues si Esta es toda la look real Ahora bien Podrán haber observado Chicos Que tenemos una especie De los tokens De relleno Desde 10 Hasta un token Que puedes obtener Bueno ¿Cuánto es el costo De forma individual Para cada parte? Pues miren Se los muestro Chicos 180 tokens Para tanto la skin De Sakura Como de Hip Hop Ok Ese es el costo Para esos 4 Ya va bajando Obviamente Para la skin De Destructor Y también Para la de los reyes Y de piratas De 120 tokens Ya de ahí Baja en forma muy grande A 50 tokens Para la bufanda Que obviamente Es de las cosas Más caras Porque pues Están pedida Las tablas Que la verdad Están muy buenas Granadas Cajitas de luz Algunas cajas El Bakedown Mochilas Que ya son bastante económicas La mochila de clonejo Que marcó una gran época Más mochila Las cajitas Que ya son Hiper baratísimas 10% Pero imagínate Si lo vemos De forma individual Es barato Ya todo esto Que estoy mostrando Pero ya si quieres Obtener todo Hermano Tienes que invertirle Demasiado dinero Demasiada plata Al menos Que tengan Muchísima suerte Y obtengas Esos ítems De una En la look real Pero no Yo pienso Considerablemente Que va a ser La típica look real Que te da De mayoría Puros token Ojalá Me equivoque Y ojalá Estén llegando Pues así fácil Obtienes Todo lo que aparece Aquí Pero no Se la veo complicado Chicos Y les hago La propuesta Si este video Llega a 300 likes Voy a recargar En total Cuantos diamantes Les gustaría No sé 3000 diamantes En esta región Para girarle A esta look real Eso se los dejo A criterio Solamente si ustedes quieren Esperemos llegar a la meta Para experimentar Que tan complicado Es obtener esta look real ¿Verdad? Pues ahí está chicos Y bueno Pues nada más Gente sería toda la impresión Acorde a este video Epicular Que te veo más tarde Con video Implorativo Bye